¿Quién no conoce esta melodía? Army Moves para Spectrum Vamos a ver un juego que nos presenta varios tipos de niveles Jeep, Helicóptero, a pie, lo tiene todo ¿Qué tal estará? ¡Vamos allá! Bueno, pues, no hay que esperar más Cargamos Pantalla que agra Javier Cúbedo, buenísima Representativa del juego Y nada, aquí se nos presenta ahora el menú Muy bonito aquí con los sprites de los cazas Y el Jeep saltando Y vamos a redefinir Derecha, izquierda, arriba Un equilibrado, vamos a pasar una vez Derecha, izquierda, arriba, fuego 1 Abajo, fuego 2 Abortar y pausar Yo he puesto fuego 1 y fuego 2 en el mismo botón ¿Vale? Con el tema de Para pulsar una sola tecla Pues, podamos disparar los dos misiles Este juego fue distribuido en tierras inglesas por Imagine Como habéis visto, la compañía de Oceán Que ya distribuyó otros títulos de Dynamic Como pudo ser el Game Over, por ejemplo O el Fantis que fue nombrado allí como Game Over 2 Aunque poco tenga que haber uno con otro Y nada, el juego básicamente es esto Vamos avanzando por encima del puente Con nuestro Jeep Y tenemos que llegar al final del todo Donde ya solteríamos el Jeep y cogeríamos el helicóptero Y entraríamos en una fase al más puro estilo shocklifter En la que El objetivo básicamente sería el mismo Evitar helicópteros y Y defensa de tierra-aire Que a ver si todo se va bien Y podemos verlo Este juego forma parte de la trilogía Compuesta por este propio Army Moves Por Navy Moves Que tiene el enemigo más obviado de todos los 8 bits Que son esas minas que todos conoceréis Y por Arctic Moves Arctic Moves ya nos llegó a los ordenados de 8 bits Por desgracia Y ya fue lanzado mucho más tarde En los ordenados de 16 bits En PC si no recuerdo mal Como curiosidad pues Tiene un sucesor espiritual Que es un juego lanzado más recientemente Un juego con Homebrew Que se presentó a concurso para Solo para nuestra CPC Se presentó la CPC RetroDev Que es el Space Moves Pedazo de juego Que es muy similar a este El cual están Se presentó en una versión muy básica Y están terminando de rematar Que ya hay imágenes Podéis hacer un vistazo por Twitter y tal De su autor Que es espectacular De hecho Creo Fue en el 2016 Creo Que no estoy muy seguro de la fecha Pero fue el ganador de esas CPC RetroDev Y había grandes títulos No fue cuestión de suerte Vale Pues aquí ya estamos en la fase del bicostro Como comentaba Esto cuando brillan los points Puntos Es porque nos han dado una vida extra Pero el problema de este juego Con respecto a la dificultad Es que si nos matan Empezamos del principio Por lo menos en estos niveles De helicóptero y de jeep Bueno Y no es fácil No es fácil ya de por sí llegar lejos Cuanto más Y si nos ponen Nos ponen el reto de que Tenemos que empezar al principio Porque cualquiera nos puede dar Nos saben enemigos Por todas partes Hay que intentar No estarse muy quieto del todo Ya veis Uff Es que potra estoy teniendo Nah Ya sabes Me estaba durando demasiado la suerte Me extrañaba Ya por otra parte Bueno Esta gente es que nos está aquí En el momento En el que el caza a hacer giro Se te dispara Veis un gráfico muy definido Se mueve muy bien Muy divertido Me costó Me costó años En el tercer cpc Pasar la fase del jeep Y vale Bueno Nos ha dado una vida Y no nos ha dado tiempo Ni en alentarla Y esto siguiendo la línea dinámica Esto es La dificultad Era una de sus características Por estos dos juegos Tan queridos Y a su vez Estaban odiados La dificultad era algo Era algo que dinámica Era Salvo en pocos ejemplos No es el El Fantis Que es el juego más fácil Que he jugado en mi vida Es un poco de broma Pero es facilísimo Todo lo demás Es que era Muy complicado Te dejaba avanzar Que es lo bueno que tenía Que te dejaba avanzar algo Pero Llega un punto Que la cosa se complicaba Tanto que no había manera Y nada Pues seguimos Seguimos dando letralla A esta gente Y a ver donde llegamos Sin que sirva de precedente Ya sabéis Que yo suelo jugar A donde llegué Gracias a las maravillas De la tecnología Tengo el código de acceso Para la siguiente carga Del juego Con la que Pase lo que pase Que yo se lo que va a pasar Lo que está pasando Vamos a ver el nivel El nivel en el que vamos a pie Que es la siguiente carga Del juego Vamos a ver donde llegamos A ver si no lo podemos sudar Y si no pues Haremos trampa Vale Eso lo contaba En el recuerdo Como anécdota Quizá que El chaval Pues contaba No, no De ese juego Primero es el jeep Luego es el helicóptero Luego vas Luego vas con una metralladora Y con granadas Y que se cree eso Eso no me lo creía yo Ni muerto O sea con el tiempo Ya lo Lo vi Y muy bien Que está su segunda carga Algo también Que era la dimensión De Dynamic Que te metían dos juegos En uno Bueno Nos han liquidado Y lo que estaba comentando Ahora mismo Código acceso 27 3 5 1 Dato curioso La versión de Astra Que el código es el mismo Solo que al revés Tenemos que poner el código De derecha a izquierda Y lo tendremos Vamos a redefinir Derecha Izquierda Arriba Fuego 1 Bajo fuego 2 Abortar Aquí si los he puesto Separado Puesto que con uno Lanzamos granada Y con el otro De nuevo es la metralladora Y ya se ha cambiado La música Han cambiado Los cajas Por estos tucanes Y a ver que tal está Vale Ya veis Vamos a empezar El tema de la dificultad No ha variado mucho Y vamos a ir saltando Por estos 6 lotes No Por estos 6 lotes Y disparando los tucanes Pues al más Puro estilo prehistoric No se les puede matar Conseguiremos que se vaya Hacia arriba un poco Con lo cual ya podremos Pasarlo Pero no No mueren Vale Ay Ay Pensaba que me había matado Pensaba que no Que no llegaba Pero he llegado bien Vale Cuidado con la granada Que nos lanzan Desde la maleza Sus ojos Siniestros Que se ven ahí Nosotros Como que A correr Vale Hemos llegado Esta zona Fase 6 Completada O sea que ya sabéis Que había varias fases De helicóptero Y no hemos llegado Ni al final De la primera Y aquí pues No tenemos Tocanes Pero tenemos Dos tipos Con muy mala leche Y con las pistolas Que disparan Encima Por desgracia Se nos presenta El mayor juego Fallo Que le veo Al juego Y es que No podemos ir A la carrera Porque las balas Yo Al menos Me cuesta Mucho verlas Por el tema Del colorido De aquí Uy que otra Esa la he visto Esa la he visto En el cogote Por el tema Del colorido De la versión De Spectrum Cuesta muchísimo Distinguir las balas Del escenario Y es casi Milagroso Que las podamos esquivar Seguimos Nos tenemos Bastante Con ese Que tenemos A las granadas Y Básicamente El sistema Que yo sigo Un poco Es amantar algo Agacharme Disparar Agachados No nos No nos da Las balas Aunque si nos Pueden dar Regladas Esto es un Invered En toda regla Con alguna Diferencia Por supuesto Pero Vamos a ver Tenemos Seguimos Aguzando Que potra Que potra Que potra Porque he saltado Vamos a ver Va Otro detalle Que no me gusta De los juegos De la época Es que cuando te matan Explotas Yo no creo Que nadie explote De un tiro Puede disfrutar De otras cosas Para no de un tiro Pero Ya veis Es que no No da basto No doy abasto No doy abasto Por el tema Este Es que te dispara Y no las veo Luego el tema El colorido No está mal Está bien aplicado Pero se ve El detalle De las balas Quizás Esas balas Las tenías que haber Puesto De otro color Dentro De los colores Posible Algo Algo que se viera Es cuestión Casi De Milagro La música Ha cambiado Como veis Y bien bonita Que es Muy logrado Muy variado Y al precio Que tiene Estos juegos La verdad Es que ahora Nos compra Una compra Casi obligada Este juego Viene que tenerlo Si o si Las granadas Ya que antes Eran rojas Ahora son blancas Para un poco Más de dificultad Confiado Que nos hayan dado Nueve vidas Para empezar No es casualidad Vamos Venga Si salvamos Un poco La honrilla Del ridículo Que hemos hecho En el helicóptero Que no vamos a salvar Ni eso Y ya Que me ha fallado Pero bueno Fue por satisfecho Llega más lejos De lo que esperaba Gran juego Muy gran juego Me ha gustado mucho Ya lo jugué En la época Por supuesto Pero ahora Habréis algunos Que no lo hayáis probado Os lo aconsejo Y que no lo haya probado Por lo menos Que le eche un rato Para recordar A lo que jugaba Porque es muy 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 bueno Muy bueno Gracias Víctor Ruiz Gracias Dinamic Por darnos este juego Porque para algunos Marcó una época Yo lo tuve en el pack de inicio Y lo guardo Muy buen recuerdo De él Y hasta aquí llegamos Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre digo Si os ha gustado Pues suscribíos Dale un like Comentad lo que os apetezca Y nos vemos En el próximo vídeo